Roberto Art nació en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Flores, en el año 1900. Tiempo después publicaría El juguete rabioso, que se convertiría en su primer novela en el año 1926. Con tan solo 26 años, también comenzaba a escribir para los diarios de crítica. Art se divertía contando de sus amistades con rufianes, falsificadores y pistoleros, de las que saldrían muchos de sus personajes. Pero pará, pará, pará. Acá no vinimos a hablar de su biografía, sino de una de sus emblemáticas historias, Saverio el cruel. Cuenta la historia de un grupo de primos de clase alta, que todos los años suelen reunirse en la estancia familiar, donde una serie de juegos y bromas pesadas tienen lugar entre ellos. Sin embargo, en esta ocasión la reunión va a tornarse un tanto extraña, cuando el centro de burla se posee sobre el inocente Saverio, y las acciones se precipitan rápidamente desencadenando un trágico final. Una fina línea dividirá la novela entre lo real y lo que no lo es. La trama se divide en dos grandes partes, la desdichada realidad de los personajes y la realidad paralela y soñada que estos imaginan. Ellos serán los encargados de luchar por cambiar su vida anterior, aunque fracasarán, entregándose así a una serie de conflictos con sus papeles estereotipados y abriendo grietas en el desarrollo convencional de la intriga. Saverio hará muy bien esta representación de manera un tanto ilusa, pero que la evolución del juego sin sentido obligará a salir a la luz los secretos mejores guardados de cada uno de los personajes. El protagonista elegirá envolverse en los engaños a pensar de los consejos que recibirá por parte de Simone. El desenlace será sorpresivo para todos los lectores y la historia los dejará con un sabor amargo, ya que el mismo dejará le enudo la pobreza espiritual de cada uno de sus protagonistas.